porque en breve vamos a analizar lo que pasó en nuestro fútbol también. Buenas noches. Buenas noches, es decir, una semana como las que nos gustan, llena de muchísimo fútbol. Adrián, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Elisa, un gusto saludarte. A Carlitos, a toda la gente, muy buenas noches. Y bueno, mucho fútbol y muchas cosas curiosas, como que la tabla realmente está invertida. El que terminó primero, ahora está último. El que terminó segundo, ahora está décimo primero. Y el que terminó décimo primero, está primero. O sea, está realmente al revés la tabla. ¿Qué nos quiere decir esa tabla? No, que está lindo, que está lindo. Esto está parejo, va a ser un torneo creo que muy competitivo. Y de aquí en más creo que van a haber muchas sorpresas, porque si la tendencia sigue así, de Limeño y Metapan sumando, van a traer a otros al grupo de abajo y se va a poner encarnizado abajo. Y arriba también va a estar lindo. Yo creo que las dos tablas van a estar muy, muy interesantes. De hecho, si ahora nos ponemos a ver la tabla de posiciones acumulada, ya desde el sexto lugar para abajo, todos están involucrados. Sí, ya nadie está salvado. Nadie está salvado, cualquier probabilidad matemática puede ocurrir. Así que todos los equipos también hacer lo propio para poder seguir mejorando en la tabla de posiciones y evitar el descenso en este torneo. También le quiero dar la bienvenida a alguien que nos acompaña desde Santa Ana. Y ese alguien es Mauricio Rivas. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Qué gusto saludarte a ti, a Carlos Anzabendi, a Washington, a Adriana Cruz y a toda la gente que está en nuestra sintonía a esta hora de la noche. Es un placer estar con ustedes en el arranque de la semana, después de la jornada 2, a la hora de la jornada 3 y jornada 4. Una semana clave e importante para algunos, delicada para algunos otros, sobre todo aquellos que han perdido y de una manera bastante complicada el fin de semana. Es el tema del Deportivo FAS y, por supuesto, una semana importante porque se juega el partido entre la selección de El Salvador y Estados Unidos, en Columbus, donde ya se encuentra la selecta y donde ya tenemos también arbitraje guatemalteco para ese partido. Así es que, y en el VAR estará un mexicano y una nicaragüense. Así es que vamos a esperar cómo le va también a nuestra selecta el jueves. 32 años de enfrentarse. En ninguna ocasión El Salvador le ha podido sacar ni siquiera un punto al equipo de las barras y las estrellas jugando en la Unión Americana. Es un gusto saludarlo. Buenas noches. Un gusto, Mauricio. Y ya vimos que tenemos muchísimo de conversar durante esta noche. Así que, ¿qué les parece si empezamos desde ya con toda la acción ocurrida en el fin de semana? Bueno, iniciamos con esta jornada número 2 del clausura 2022 porque Atlético Marte lograba victoria 2 a 1 ante Luis Ángel Firpo. Así es, un Firpo diezmado con David Parker, debutante del arquero Tico Jaime Ortiz, Carlos Ortiz, Wilson Rogaba como principales novedades. El martes hubo dos cambios, Randy Peña y Eduardo Rodríguez. Y esta es una acción en la que Firpo estaba apostándole a abrir el marcador, vuelve a chique por parte de Dermi Rafael Carrillo. Y Marte, que encontraba también esta jugada de tiro libre, el árbitro que aplicaba la ley de ventaja, también respondía Marte. Y en el fondo, el debutante Parker que la mandaba al tiro de esquina. Siempre se generaron situaciones. Marte comenzó a calvular mejor a Adrián. Sí, aunque Firpo jugaba mejor, el que tenía las mejores chances era Marte. Llegaba poco, pero las veces que llegaba, realmente llegaba con peligro, a no ser la de Yamal, que como vimos que tuvo mano a mano con Carrillo y Carrillo salió airoso. Este otro juega chique ya no contaba la jugada, estaba en posición prohibida. Y aquí nace la jugada del gol, en la que va a llegar Oviedo, por la banda izquierda. Aquí supera la marcación, la conecta el centro, la pelota que queda libre y la prende el enano, como le dicen sus amigos, Isai Aguilar, ex jugador de Platense, que marcaba de esta forma su segundo gol en la primera división. Había marcado uno en aquella pesca por el no descenso frente a Sonsonate. Lo fusiló. Lo fusiló. Literalmente. Lo fusiló así. Esa fue la primera mitad. Aquí en la jugada táctica fija, también Parker que respondía. Y Firpo que iba a generar también algunas situaciones, siempre buscando con Yamal William, que fue el hombre gol en los últimos torneos. Y aquí le encontró este que no había entrado de cambio, Platanito Galeas, Adrián. Sí, a mí me llama la atención cómo Galeas es suplente en este equipo. Pero cada vez que lo veo entrar, muestra cosas interesantes, muestra una actitud muy buena, colabora, hizo el gol. Pero no sé si es de esos jugadores que cuando entra de titular se apaga, es más de cambio. Un revulsivo. Sí, un revulsivo. Pero cada vez que entra hace algo diferente. Y luego Marte que... Golazo. Marte este golazo. Primero por la dificultad, poco ángulo, Adrián, y se la coloca en el poste del portero Roberto Melgar, el que subió con Platanito a primera división. Y acababa de entrar Melgar también. Era uno de los últimos cambios. Y bueno, le dio ya sobre el final del partido esta victoria a Marte, que es muy buena. Y un Firpo que no hizo mal trabajo, pero se quedó con las manos vacías. El equipo, como te digo, se ha fortalecido en cada línea. Y bueno, para nuestro botón, en la zona de ataque, que es donde tuvimos deficiencias, ahora el equipo está funcionando bien. Y bueno, nuestros dos extremos se hacen presentes en el marcador. Y bueno, como les repito, eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo. La temporada pasada tuvimos mejores resultados de visita y de local fuimos. Fue nuestra debilidad. Y ahora empezar el torneo ya con tres puntos en nuestro primer partido como local, pues nos hace tener mucha esperanza y motivarnos mucho. Ir a sacar un punto a Chalatenango no es fácil también. Y pues empezar de local y ganándole a Firpo, que es un gran equipo, pues nos viene bien. Desde que entré, el profe me dijo que no tenía que dar ninguna pelota por perdida. Tenía que entrar de la mejor manera. Y pues creo que mi compañero lo estaba haciendo bien también. Entonces tenía que entrar yo mucho que mejor. Entonces agradecer por el resultado. Ningún defensa consolidado teníamos al día de ahora. Eduardo Vigil, que está en la selección, compañeros que tienen el virus. Y bueno, toca que jugar con los que están. Y bueno, yo creo que no lo han hecho tampoco mal. Pese a eso, el equipo se vio muy bien, muy dinámico. Pero también felicitar a Marte por resultados. Creo que justo ganador tuvieron la oportunidad, la aprovecharon. Y bueno, así se vio reflejado el marcador. A continuación, repasamos la goleada de Club Deportivo Águila sobre Club Deportivo FAS en la primera victoria del equipo de Chochera Castillo en el torneo clausura 2022. Gracias. 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 Mauricio, cuéntenos. En las primeras de cambio, aquí estaba Clayving, esta era de Vladimir Díaz, que el árbitro decía que estaba adelantado, después aquí viene el penal después del tiro libre de Rodrigo Rivera, la tarjeta María que se venía también para jugador de Águila y Wilma Torres que le telegrafió demasiado el disparo, no le puso tanta potencia y aquí el FAS se vino también abajo, después de esa acción iba a tener esta de Kevin Santamaría, después iba a tener otra de Kevin Santamaría que tapaba el jugador. El jugador Gerson López, muy poco realmente de los dos equipos en la primera etapa, esta de Medrano Ayarsa que se iba desviada, un solo tiro a puerta por parte de Águila en el primer tiempo y en el segundo tiempo iba a venir ya las desconcentraciones del cuadro tigrío, esta falta sobre Gerson Mayen que la cobraba muy bien Kevin Santamaría y la pone ahí donde la debe de poner con el buen pie y celebrando a los cristianos Ronaldo, Kevin Santamaría, que golazo marca para abrir la ruta de la victoria una vez más en el estadio Canalberto Quiteño. En 11 minutos le sacaron dos tarjetas a María Saclay Bissúnicas, tres minutos después del gol y aquí todo se derrumbó para el cuadro tigrío. Sí, con un poquito más de media hora, ¿no? Con uno menos. Esta puede ser un golazo, la de Medrano. Bueno, se lo llevó a todos, pero se la tiró al portero y aquí venía este gol también de Kevin Santamaría, nadie lo llega a marcar y bueno, Santamaría aquí en su debut con la camisa del emplumado terminaba marcando. Lindo gol y gran pase de Maciel también, lindo gol. Es un golazo, la verdad, y aquí pues iba a seguir Burbano tratando de meter el tercer gol. Se desmoronaba totalmente el cuadro tigrío, no encontraba la brújula, esta estuvo a punto también de meterla y la pelota terminaba pasando cerca y aquí hay un penal, decía el árbitro. Pelearon por la pelota a Santamaría, pero Fabrizio Alfaro se la quitó y terminó pues anotando el gol que le dio en tres goles por cero al Águila, segunda victoria de mañana consecutiva en Santa Ana. De la mano del técnico Perón Alberto Ochochera Castillo en su debut 1 a 0 el torneo anterior y hoy 3 a 0 con baile incluido. Sí, la segunda vez que consigue este resultado en los 149 partidos 3 a 0, el primero fue en los 89 y 90 en el Barraza. ¿Y cuáles entonces han sido los últimos resultados que se han tenido entre Faz y Águila? En octubre del 2019 Águila caía 1 a 2 ante Faz, en febrero del 2020 Águila se llevaba la victoria por la mínima, luego hubo un empate en agosto del 2021 1 a 1. En octubre del 2021, el año pasado, tuvimos el triunfo de Águila en calidad de visita sobre Faz y ahora, nuevamente, en calidad de visita, pero ahora, con una oleada de 0 a 3, que fue este fin de semana, se lleva así el Clásico Nacional número 249. ¿Fue superior en todo el equipo de La Chochera? Voy a iniciar con Adriana Cruz. Bueno, yo realmente, el análisis mío puede ser un poco vago porque yo no tuve la posibilidad de ver el partido, ¿verdad? Lo vi de reojo por momentos, por momentos que miraba, daba la impresión esa de que Águila manejaba el partido, de que el medio campo de Águila tenía mucho más presencia, tenía mucho mejor posición de pelota, era más propositivo frente a un Faz que le costaba, pero como te digo, yo no puedo hablar con tanta autoridad porque no lo pude ver, estaba trabajando en el Marte Firpo, entonces, solo te doy la impresión como una opinión, nada más, no puedo hacer un análisis profundo, pero, Mauricio estaba ahí en el estadio, creo que se me ha indicado. Exactamente, vamos con Mauricio. ¿Fue superior, Mauricio? Bueno, hay que decirles que el primer tiempo yo lo manifestaba a la hora de la transmisión, que si bien es cierto, no generaba tanto, porque esto fue lo mínimo que Águila hizo en el primer tiempo, ese disparo cruzado de Kevin Santamaría, hacíamos el recuento y solo, pues, prácticamente era un tiro a puerta, y este que se iba desviado de Medrano a Yarsa, ¿no? Era un partido donde Faz lo trataba de contener, pero el control de la pelota lo tenía Club Deportivo Águila en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí se notó, obviamente, la mejoría, ahí sí creo que Águila le terminó pasando encima, por encima, y lo ha sobrepasado a Club Deportivo Faz, prácticamente dos partidos totalmente diferentes, ¿no? Porque si bien es cierto, Faz tampoco generaba mucho en el primer tiempo, quizá nada más la llegada de Ibsen Castro y después el tema donde nace el penal en la falta que le cometieron al jugador del equipo Tigrío y cómo cobra Rodrigo Rivera que consigue el penal, pues eso había sido prácticamente lo que había generado el plantel Tigrío. La pelota se la había quitado totalmente Club Deportivo Águila, la manejaba muy bien, tenía el control, tenía la idea, y Faz prácticamente nunca tuvo fútbol. Y conforme fue pasando el tiempo, también se le fueron acabando las baterías. Allá por el minuto 60 en adelante, Faz ya no tenía piernas una vez más, por la falta de trabajo físico que tiene el conjunto Tigrío, y Águila aprovechó, fue adelante, y Faz se cayó después también del penal fallado por Wilma Torres, Wilma no volvió a aparecer en el partido, y se cae aún más después del primer gol, a los tres minutos, con la expulsión de Cleivins, única que lo deja también con uno menos, ¿no? Cuando Jorge Rodríguez regresa al banquillo para tratar de empezar a mover sus piezas, cae el segundo gol del cuadro del Club Deportivo Águila para hacer ingresar a Guillermo Estradell, y prácticamente se le derrumbó el estadio carquiteño al Deportivo Paz. Así es que es parte de lo que sucedió, Águila ha ganado bien, ha ganado con autoridad, y sobre todo ha ganado con un marcador bastante abultado por goleada, que como lo apuntaba Carlos Aranzamendi, solo una vez lo había logrado en la historia de estos clásicos, y fue en el estadio Juan Francisco Barras. Así que Águila lo ha ganado muy bien y ha sido superior en el segundo tiempo. Mau, Mau, solo una preguntita. O sea, hay resultados a veces que no reflejan lo que pasa en la cancha, ¿verdad? O sea, uno dice, sí fue un 3 a 0, pero no fue para 3 a 0. ¿Fue para 3 a 0, fue para más o fue para menos? Lo que pasa, Adrián, que, no sé, termina siendo un cóctel de mala suerte también para el Deportivo Fano, porque yo creo que Fas se viene abajo y se derrumba por eso, porque no encontró la manera, nunca tuvo la pelota, corrió detrás de la pelota. Y creo que lo de Águila sí ha sido merecido. Es decir, de repente alguien le puede preguntar y te puede decir, no, no es un partido para 3 a 0, pero yo creo que pudo hacer un partido para 4 a 0, porque hubo un momento cuando, cuando de hecho en la transmisión, Carlos me dio el micrófono, yo le estaba diciendo, a Fas le están apedreando él y ni terminé de decirle la frase cuando cayó el segundo gol. Entonces te dabas cuenta que sí lo estaban desbordando, que en el segundo tiempo había sido un equipo de Águila muy superior sobre el cuadro tirío y ha ganado bien. Yo creo que al final el 3 a 0, pues está bien dentro del marcador, no hay ningún problema, yo creo que lo ha marcado bien ahí. Un 3 a 0 y también con golazos incluidos. A ver, don Carlos, en esta previa, antes del clásico, estábamos hablando acerca, uno, del lado de Águila, las llegadas que iban a tener las recuperaciones y jugadores que también ya iban a estar disponibles, y por el otro lado hablábamos de fases de algunas bajas que se iban a sumar también al equipo. ¿Esto fue determinante para el partido? Sí, es determinante, porque este partido a nosotros nos refleja y nos disipa una duda que teníamos y que la veníamos comentando con Adrián y con el equipo hace bastante rato sobre la búsqueda que insistió Aida para encontrar un segundo con tensión, que hizo la dupla con Fabricio Alfaro. Pero este equipo se parece a lo que ya hemos visto en el éxito de Sochera Castillo en el Deportivo FAS, sin tener un 5-5, porque cuando no estaba Murgas, lo hacía Jaime Gómez en el Deportivo FAS, y lo hacían muy bien, jugadores con muy buena técnica en esa posición. Pero viéndolo uno a la isla, rodeado con estos jugadores, y esto que no estaba Santos por castigo, y que Jairo está con selección nacional, de Ovesa Fabricio, de Ovesa Mayem, de Ovesa Maciel, jugando, y además de esto Kevin Santamaría. El partido creo que ingresa en una etapa bastante determinante, porque FAS tuvo un cabezazo y el penal, y a partir de ahí, desaparece, y ahí la comienza a manejar los hilos. Pero como bien apuntaba Mauricio, en el primer tiempo, ¿cuándo ahí la aparece de cara al marco contrario? Cuando buscan a Kevin Santamaría, porque lo buscaron muy poco en la primera mitad. Minuto 37, es decir, a pocos minutos para terminar el primer tiempo, hasta ese minuto 37 es cuando Águila genera esa de Kevin Santamaría. Exactamente, ¿con Kevin Santamaría? Ya en el segundo tiempo, creo que Águila es superior. ¿Qué es esta en la que está en pantalla? Sí, Águila es superior, por muchas razones. Hay una explicación, Águila está mejor trabajado, desde tiempo de anticipación, por aquel partido que tenían contra Santos en Houston, que no se pudo realizar por el tema del COVID, en el caso de FAS, en el caso de Alianza, en el caso de Platencia, y está reflejado, haber iniciado tarde el trabajo, es que no se pueden dar de lujo los equipos, yo entiendo el tema... La tabla lo dice, ¿no, Carlos? No, yo entiendo el tema de la economía, y le preguntaba a Adrián, por ejemplo, ¿qué van a hacer estos equipos para recuperar su nivel físico si tenemos, por ejemplo, esta semana un periodo comprimido? Entonces, ¿cuál va a ser la pretemporada? Los partidos que tengan que jugar, de aquí en adelante, pero cuando tienes periodos comprimidos, ¿qué haces? Recuperar y jugar, recuperar y jugar. Entonces, es una realidad de nuestro fútbol, pero eso no es culpa de Águila, que FAS ha iniciado tarde la preparación, y que le falten algunos jugadores, o el tema del COVID, como lo está padeciendo Firpo, que es el único equipo con valentía en enumerar los casos y también publicar los nombres de los jugadores que dan positivo, pero es una situación que se está volviendo recurrente en el país, en los trabajos, en todos los sectores de la sociedad, y el fútbol no es la excepción. Pero entonces, yo creo que al final le damos tanta vuelta, pero sí, Águila gana merecidamente. Y me parece que la propuesta de Águila va a ser interesante en la medida que vayan avanzando las jornadas, porque tiene muy buenos jugadores, jugadores de muy... Y sube a aprovechar, como usted apunta, también el momento, porque cuando FAS se desmorona, cuando FAS falla, bueno, cuando Benji quita el penal, yo creo que es lo más clave, y de ahí lo de la expulsión de Cleibin, porque ahí se quedan con la inferioridad numérica, y Águila con la pelota. Entonces, el Águila del segundo tiempo, el Águila cuando tuvo las ventajas, pues supo pegar, tuvo pegada, y ahí fue realmente donde terminó ganando el partido, y lo ha ganado de manera buena, incluso pudo haber metido el cuarto gol. Obviamente, si venía el cuarto, podía buscar el quinto, pero sí pudo haber metido el cuarto gol. De hecho, hasta un autogol pudo haber en el partido, un cabezazo que en defensa le tira para tratar de sacarle, y Gerson López estuvo a tiempo para sacarla también del horquillo. Es decir, no, Águila jugó bien en el segundo tiempo, lo hizo bien y lo ha ganado merecidamente. Ahora, lo del tema de FAS y la falta de trabajo, pues es el tema económico del cual ya habla Carlos Aranzabendi, y los equipos viven también de la hastaquía, FAS no fue a semifinales, entonces no tiene el colchón económico como para haber empezado el 20 de diciembre, que es Arco Rodríguez quería el 27. Entonces, si bien es cierto, esa podría ser una justificante, pero al final, del lado del Deportivo FAS, yo creo que también hay un cóctel de varias cosas, porque no solo es el tema físico, porque también faltan algunos jugadores, y contabilizamos la baja del equipo, los jugadores con los que quiere contar son siete, con los de Selección Nacional, más los infectados de COVID, más la lesión de Andrés Florecaco, más la falta de la transferencia de Jefferson Collazos, entonces también se le redujo mucho a Zarco Rodríguez también el plantel, no sé qué hubiese pasado si a lo mejor Wilma notaba el gol, pero eso obviamente no lo sabemos, y Águila lo supo aprovechar, y tampoco es culpa de Águila que Wilma no haya tirado bien. O que Benjo lo haya quitado. Sin duda, es un análisis completo del que se tiene que hacer, tanto de todo lo que está ocurriendo alrededor de los equipos, para comprender también este arranque que hemos tenido, y lo que es un hecho, es que esta pretemporada que no se tuvo, va a continuar durante toda esta primera vuelta, será hasta en la segunda vuelta, que tal vez vamos a ver una cierta diferencia en algunos equipos. Nos vamos a continuación. Lo bueno, Elisa, que ahí está el video, para que vean el comentario, y el buen análisis que se ha hecho del partido, ¿no? También, ahí estamos en redes sociales, que pueden encontrar en YouTube, saludos por cierto a toda la comunidad de YouTube, que siempre está pendiente, nos vamos con reacciones. La versión 249 del Clásico Nacional, terminó con goleada a favor del Club Deportivo Águila, que por segundo torneo consecutivo, en este escenario deportivo, salió victorioso del Estadio Oscar Alberto Quiteño, y logra de esa manera su primera victoria, en el torneo clausura 2022. Escuchamos a continuación, las reacciones de los protagonistas. Sí, mira, es duro, porque, entre dos equipos grandes, el Clásico Nacional, nuevamente en casa, nos ganan, ahora todavía, muy contundente para ellos, aunque, pues, en el primer tiempo, tuvimos nuestras dos oportunidades, para poder mejorar lo que hicimos, y en el segundo tiempo, después del gol de Kevin Santamaría, yo creo que Águila dominó totalmente el partido. El buen estado de la cancha, creo que es importante para hacer un buen fútbol, y nosotros lo demostramos en el segundo tiempo, entonces, seguir por ese camino, contento por las dos anotaciones, pero, creo que tenemos para mucho más. Tuvimos quizás para contragolpear un poquito mejor, en el primer tiempo, las ocasiones que tuvimos, y ahí en el segundo tiempo, creo que fue un manejo, ya, de nosotros nada más, no es por la expulsión, antes de la expulsión tuvimos también eso de, de que FAS nunca nos llegó, entonces, eso es importante para nosotros, el conjunto que hicimos como, como equipo. Desde el penal, creo que cambió un poco el partido, pero, igual al inicio, fuimos, creo que, de los dos tiempos, creo que fuimos, superior a rival, y creo que por ahí también, nosotros, a pesar que nos pitaron ese penal, no bajamos cabeza, seguimos jugando, y creo que, también la actitud del grupo, fue fundamental. Con la derrota de esta tarde, en su primer partido oficial, de la temporada, en condición de local, Club Deportivo FAS, acumula un total, de cuatro clásicos, sin poder derrotar, a Club Deportivo Águila, ahora el equipo dirigido, por Zarco Rodríguez, ya piensa, en el siguiente partido, ante el cuadro de Jocoro, donde intentará sumar, la primera victoria, en el torneo clausura, 2022, con imágenes de Kevin Gary, formó para Fanáticos Plus, Guillermo Strada. Gracias Guillermo Strada, nos vamos hasta Tierra del Fuego, porque ahí Jocoro, que ahora está por cierto, en el tercer lugar, se enfrentaba ante Alianza, que lleva su segunda derrota consecutiva. Así es, Jocoro solamente con una novedad, yo a Alín Palacio, por Nelson Moreno, en Alianza 4, Mario Jacobo, Isaac Portillo, Melso Mauricio, el debut de Franco Alizala, en esta jugada, apertura por el costado, de la derecha, va a venir el cruce, por parte de Yuvini Salamanca, y la aparición, para marcar, de Kylo Roche, muy temprano, sobre el minuto 2, una pelota que arranca, desde la izquierda de Alianza, hacia el corredor derecho, y de ahí, emana el pase. Sí, toma mal la marca, y bueno, bien también el jugador de Jocoro, que define, ¿verdad? Pero tempranito, salió el marcador. Dos minutos apenas, ahí estaba ya el rechazo, de Ramírez Carvajal, y esta es una jugada, y un golazo, 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 por parte de Franco Alizala, al minuto 7, la clase se nota rapidita, ya. Sí, 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 buen jugador, claro. Buenos y malos. Solo en el control de pelota, ya sabes lo que trae, ¿verdad? Pero, muy bien. Es un juego espectacular, también de Ramírez Carvajal, que salvaba al Jocoro, aquí la buscaba Emerson, Mauricio también en el cierre, lo intentaba el equipo de Jocoro, y luego surge esta acción, otro disparo que se va desviado. Así terminaba la primera mitad, uno por uno. Tenemos ya imágenes de la segunda parte, el toque de cabeza y otra vez, ahí está Franco Alizala, para marcar su doblete, 54 minutos, y ahí estaba precisamente el... Clase, ¿no? Gol. Sí. Sin ser nueve, nos ha regalado dos muy buenos goles, está claro que eso es de buenos y malos, y no de jóvenes y viejos. Si no, pregúntenle a Nicolás Muñoz, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya estaba Juan Carlos Portillo en la cancha. Otra vez Alizala, nuevamente, aquí el derechazo, y mire cómo la saca Carvajal. Cómo conecta, sí. Increíble, también la salvada. Y también Jocoro, que lo intentaba, tiene jugadores que tienen muy buena pegada, y mira lo que sucede justamente en esta acción. Cuando consigue Junior Padilla, el hondureño, a ocho minutos del final, él dos por dos. Un saque de banda, Adrián. Y Adrián cambia los saques de banda cada rato, que dicen que no valen, y mira, este es igual, Adrián. No, no, pero al final hay que decirlo, ¿no? Adrián cambia todo por un saque de banda, y mira los saques de banda. Pero yo lo cambio a la mitad de la cancha, y luego este centro, que lo encuentra John Machado, al minuto ochenta y siete. Pero mira, Adrián, en táctica fija, y en un saque de banda le marcan los goles. Se nota que son jugadas trabajadas también. Sí, ahí este, la concentración es la que faltó, ¿verdad? Y aquí tenemos los resultados de Alianza en este torneo, clausura dos mil veintidós, en la primera jornada, terminó cayendo cero dos ante Isidro Metapán, en esta segunda fecha, lo hace tres dos ante el Jocoro. Le han hecho en estas dos fechas cinco goles, en total, Alianza solo ha logrado anotar dos. Estamos hablando entonces de esta segunda derrota a Lilo, esta versión de Alianza, ¿será que no es tan fuerte como la del torneo anterior? O, yo voy a agregarle un poquito más a esta pregunta que tenemos en estudio, o, es el mismo tema que estamos hablando de la poca preparación que ha tenido el equipo. Y hoy voy a empezar con don Carlos. Es una combinación de todo. Sí, decía el preparador físico que necesitaban descanso, porque venían de jugar muchos partidos, no solamente a nivel de clubes, recordemos que también hubo con CACAF, Alianza siempre aportó muchos jugadores a Selección Nacional, luego aparecieron el tema de las lesiones, el tema del COVID, los que están en Selección Nacional, y de paso las expulsiones del partido anterior. Uno siempre creyó que en Alianza había dos equipos, dos jugadores por cada posición, pero desde hace varios meses venimos indicando que hay titulares de titulares, y es indiscutible que la alianza con Mario González, con Tamacas, con Mario Monterrosa, con Narciso, es otra cosa. Bueno que alguien encontraba sustitutos de Nubiel con características diferentes, y que no alcanzó para rescatar un punto jugando en una cancha difícil, lo habíamos pronosticado el viernes justamente en el programa, que decíamos que era una propuesta muy interesante, la de Jocoro, así arrancó Jocoro en el torneo pasado, pero se nota que Kiko Enríquez es muy metódico, se nota que trabaja muy bien, que su equipo intenta jugar muy bien al fútbol, tiene buenos extranjeros, hay una capacidad para encontrar esos balbartes que vienen a ser el complemento de la base de jugadores nacionales, luego incluso un chico, Ronald, que es jugador de reserva, hecho en Alianza, y que también juega por la banda derecha, y que le aporta muchísimo al plantel, así que me parece que independientemente de los males de Alianza, yo siempre tengo que reconocer cuando un equipo juega bien, cuando un equipo tiene esa capacidad de reacción, y cuando está bien dirigido, y creo que Jocoro tiene todo eso también. Sí, es que no podemos dejar de lado también el rival, que ha hecho un buen trabajo. Es que somos ingratos nosotros, cuando pierde el grande, buscamos por qué perdió el grande, porque le faltó este, nunca le damos el mérito al que gana. Y es lo que pasa siempre también, igual en el torneo anterior, recuerdo cómo estábamos hablando acerca de Águila, acerca de Firpo, por algún momento se habló también de FAS al inicio del torneo, y de Alianza también al inicio del torneo pasado, y al final terminó siendo el campeón. Aquella gran crisis que tuvo al principio. La crisis de como tres partidos. Será una de esas crisis. Y ahora lo mismo, pero hay razones que son valederas, para que Alianza tenga este traspié, ya las ha nombrado Carlitos y todo el mundo, o sea, tuvo una pretemporada cortita también, porque terminó tarde, había que darle descanso a los jugadores, se le lleva a la selección cuatro jugadores fundamentales, se les lesiona, se enferma Osorio, Harol, tiene dos expulsiones. El blanco, Mancilla y Jiménez. Claro, las expulsiones de Mancilla y Jiménez. Que no son cualquier expulsión tampoco. Entonces todo eso le afecta, pero bien Jocoro realmente, que como dice Carlitos, vuelvo a repetir, los equipos de Kiko son de buen trato de pelota, de propuesta ofensiva, equipos abiertos, que juegan bien. Y bueno, ¿y qué calendario le tocó a Jocoro? Porque jugó con Águila, con Alianza y le llega FAS. Qué inicio, eh. Así que bien por Jocoro, que inició muy bien, hay que felicitarlos, invitarlos a que sigan trabajando de la misma manera. Y bueno, la Alianza tendrá que Tigan a ver cómo resuelve los problemas que los tenemos a la vista, pero se espera que cuando tenga a sus futbolistas todo el plantel completo, va a tener que remar más duro para acercarse todavía a la orilla. Ahí vamos a ver, mira Elisa, ahí vamos a ver, porque va a recuperar todos esos elementos que ya hemos hablado hasta en la quinta jornada. Sí. Porque tercera y cuarta tiene que jugarla sin seleccionar. Sí, claro. Exactamente. Y es que también, lo que llama la atención para mí creo que son dos cosas. La primera es, bueno, estamos hablando del actual campeón, y en segundo lugar es que el torneo pasado se veía que Alianza tenía ese segundo equipo, digamoslo así, dos equipos en uno, en el que a pesar de tener tantas bajas, siempre lograban sacar los resultados. Entonces creo que por ahí va el tema de por qué llama tanta la atención que en estas primeras dos jornadas no ha logrado sacar victoria el equipo de la capital. Pero estamos hablando entonces que no es tan fuerte que el torneo pasado, yo no sé si me atrevería a decir eso, si al final estamos hablando de la misma base. Exacto, exacto, pero volvemos a lo mismo en el caso del Deportivo Fasno, que también tenía ausencias y Alianza también las ha tenido, y los dos empezaron el mismo día también a trabajar, con la única diferencia que a lo mejor el remanente o el rezago físico que Alianza tiene pues podría ser un poco más grande porque todavía jugaron el 19 de diciembre, y Fas se quedó el 5 de diciembre, pero al final son los mismos males, jugadores con COVID, otros lesionados, los que están en la selección, que son obviamente jugadores clave. Con la diferencia que Alianza, sin estos jugadores, fue a Metapan y ganó, fue alquiteño y ganó, y el torneo ya había ido a Jokoro, ya obviamente con todos los jugadores en su determinado momento, pero sin algunos seleccionados, fue a Jokoro y ganó, también en semifinales, recuerdo en aquel partido que también fue, de yo te anoto, tú me anotas, y gol y gol por cada uno de ambos equipos, por ambos bandos, le pasó lo mismo, con la diferencia que el poder de reacción que Jokoro tuvo fue mucho mayor y fue mucho más eficaz. Entonces sí, creo que son los mismos males que tiene Platense, que tiene Alianza, que tiene FAS, que le hace falta fútbol, que le hace falta trabajo, que le hace falta fondo físico, que le hace falta reacción. Ahora, lo rescatable para Alianza creo que es lo de Franco Arizala, porque está claro que el perico, donde quiere el verde, y este lo ha demostrado, porque se ha parado en los mejores pastos de Sudamérica, se ha parado en los mejores pastos de México, y a donde ha tenido la oportunidad de jugar en todos los equipos mexicanos, a donde sabemos que realmente son auténticas mesitas de VR y fue a una superficie mala, porque hay que decirlo, no podemos tapar el sol con un dedo, la superficie es mala y las dimensiones son extremadamente pequeñas, y aún así metió sendos goles, así que yo creo que eso es lo positivo de Alianza, tampoco le vamos a recriminar porque no ganó, hay que darle el total mérito a Jokoro, que lo hizo muy bien y que tuvo ese poder de reacción, y bueno, eso no significa que Alianza, que el mismo FAS o que el Platense no vayan a tomar el rumbo adecuado, porque tienen el material humano para poderlo hacer, lo que pasa es que en la marcha tendrán que ir corrigiendo y eso es lo más complicado corregir, sobre todo cuando has perdido. Sí, exactamente, vamos a ver qué es lo que ocurre con estos equipos que están en los últimos lugares de la tabla de posiciones, sobre todo en el caso de Alianza, que es el actual campeón. Nos vamos a continuación con lo que dijeron los protagonistas luego de este encuentro. Este torneo, la usura siempre es un poco difícil por el tema del descenso, ahora nosotros hemos dado un gran paso, hemos sumado de a tres aquí en casa y creo que con un rival muy difícil, creo que Alianza vino a ser un buen partido también, se nos puso casi la mayor parte del partido arriba, pero eso no nos hizo caer, la verdad que siempre fuimos para adelante y al final pues logramos el marcador que queríamos y logramos los primeros tres puntos en casa. Quizás el inicio de este campeonato, el hecho de no haber tenido más tiempo de trabajo, pero creo que así es y ya lo digo, todavía faltan dos juegos en los que podemos seguir sufriendo, verdad, en el aspecto que tenemos pocos jugadores por el momento, ya de que no es que sea un plantel corto, tenemos 23 jugadores, problemas que tenemos en la selección y jugadores que algunos lesionados, algunos que no se han hecho presentes, están enfermos y los expulsados que tenemos nos hace ver esto. Estos partidos son así, son peleados, no nos podemos confiar, teníamos el resultado pero lastimosamente al final ellos en la pelota parada sacaron provecho, nos empataron y ahí se llevan la victoria, creo que importante es felicitarlos porque las aprovecharon y el que mete los goles es el que gana, lastimosamente nosotros en defensa quedamos a deber, nos metieron tres goles, pero esto sigue. esto sigue, nosotros seguimos porque Santa Tecla se enfrentaba ante 11 deportivos partidos que terminaría uno a uno. Sí, Santa Tecla hay que recordar tenía una novedad, el debut de Alejandro Serrano, el hijo de Juan Carlos Serrano que jugó por Elio Guadarrama y José Santos que jugó por Giovanni Ávila, el 11 deportivo repitió el mismo 11 que había empatado con el deportivo FAS, las otras aproximaciones del conjunto peliquero, me gustó muchísimo la dinámica de este cuadro fronterizo, teníamos la verdad la duda, pero al final mira como exigieron casi en todo el partido al mexicano Joel Almeida Huerta, Adrián. Sí, realmente el 11 hizo muy buen partido, parecía que tenía el resultado al favor y al final le terminan empatando pero sí generó mucho, es un equipo que genera y culmina la jugada porque ves, siempre hay un tiro al arco, siempre terminan con tiro al arco siempre terminan la jugada. Sí, generalmente lo que le faltó fue aquí definición y la gran actuación también de Pituca, luego estas aproximaciones y la exigencia otra vez a Pituca, aquí van a arrancar con una muy buena jugada que terminan filtrando y que parecía que contaba, no sé, este gol me deja a mí la duda. si es posicionada la entrada es muy finita realmente. Demasiado fina. Me parece que tuvo que haber contado ese gol del Torito. Exactamente, creo que tuvo que haber contado ese gol. Pero bueno, así son las cosas y luego otra vez la reacción de Pituca así fue la tónica del Torito. Me gusta esa dupla Brian Paz, Toro. Aquí nace todo, mirad cómo nace, se va a ir Campanita Herrera, aquí está el ex de Santa Tecla también y qué golazo por parte de José Rivera que firma una asistencia frente a Faz y gol aquí frente a Santa Tecla. ¿Qué gran gola de ahí? Sí, muy bien como la agarra de tijereta de bolea, deja parado Almeida, nada puede hacer Almeida que habrá tenido buena participación. Hay un receso de William Torres y aquí va a comenzar la jugada, un trazo largo, llega el jugador César Flores, cambia de perfil con el centro y el toro que no perdona y va a ingresar sobre el segundo poste y el mundialista sub-20 a los 80 minutos directaba el uno por uno. Toro por aquí, Toro por allá. No, pero buen recurso, mirad cómo la baja con un perfil y luego cambia para meter el centro también. Los dos toros se habían encontrado en la calle. Torito y toro. Torito y toro. Torito y toro. Bueno. Este fin de semana en la fecha 2 del clausura 2022 los pericos de Santa Tecla recibieron en el Estadio Nacional Las Delicias al once deportivo con un resultado final de un empate por la mínima. Luego en los 90 minutos las declaraciones de los protagonistas. Tuve que sacar un delantero para empujar un poquito en la media para agarrarla. Fue justamente cuando nos meten el gol pero el equipo siguió con ahínco y con trabajo. Yo de todas maneras los felicito a los muchachos porque hicieron un gran esfuerzo y los jóvenes para eso están para debutar y para tratar de hacer lo mejor posible. Hay que tener confianza y hay que tener a veces esa espera que hay que tener. No hay que desesperarse. Un poquito de sabor amargo porque creo que lo teníamos bastante control del partido y una distracción nuestra es la tecla del nueve empate. Creo que ahí cometimos un error como lo cometimos con FAS también. Así que creo que tenemos que mejorar esas cosas día a día. Sí, nos falta mucho porque todavía ellos me tienen que conocer la manera que me gusta a mí de trabajar de encarar los partidos y es un equipo joven que asimila rápido así que creo que ya en dos o tres partidos ya vamos a encontrar el ritmo que queremos. En dos fechas los tecleños han sumado cuatro puntos de seis posibles. El plantel joven de Bartolota no ha conocido la derrota en el clausura dos mil veintidós. Desde el Estadio Nacional Las Delicias con imágenes de Joaquín Lemus informó para Fanáticos Plus Tuti Santa María. Al volver analizamos la victoria metapaneca que lo pone líder del clausura. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Nos vamos ahora con el duelo entre Isidro Metapán que es el actual líder que se enfrentaba ante Chalatenango lo ganó dos a uno en casa. Debutó Gerson Gutiérrez por Cristian Aguilar que después se iba a recordar de cambio de Chalatenango con lindo uniforme Iván Barahola Carlos Sanzora y Dennis Pineda esas fueron las principales novedades. ¿Debutó Dennis? Sí, jugó Dennis. Debutó Dennis en el Chalatenango. Y esa pelota que se ha hecho estaba filtrando ahí el perro Renderos buscando en el ataque precisamente la apertura en el marcador. Así se iniciaban las acciones con Metapán enfocando la puerta de Henry Hernández hasta que llegó el gol conseguido por Jason Gutiérrez al minuto 21 del 1 a 0. Dos cabezazos en el área terminan en gol. Terminan en gol. Antes los cabezazos eran al revés en Metapán ahora sí van a la portería. Sí, ahora sí es verdad. Sí, antes se equivocaba bastante. Y luego iba a surgir una acción en la que se va expulsado Alexander Cuadrón a los 39 minutos acumuló dos tarjetas amarillas y este jugador de origen chabateco se iba expulsado. sin embargo Chabate tenía esta acción gran achique por parte de Pleiteja hay que felicitarlo también cumplió 200 partidos reportaban algo a Erick Soprado y se convierte en el primer técnico expulsado. Sacaron al chiquito. ¿Qué pasa flaco Doxon? Habló con fanáticos radio el viernes Doxon. Sí, bueno otra acción muy interesante en la que elegimos chabateco estaba cerca de conseguir el gol del empate. Aquí Henry importantísimo para evitar el segundo y mira esta Cristian Aguilar se la pone en el palo a Henry Hernández. Qué raro se ve qué feo se ve realmente Henry porque la pelota como que lo sorprende como que no sé raro realmente. La verdad que es un gol en el palo del arquero realmente. Sí, pero la forma de entrar ¿verdad? Pero bueno y aquí se salvaba tuvo que salir a la chique Henry que perdía la pelota y al final también Chabatelango que se aproximaba buscando la portería de Pleites. Vemos aquí en el cobro del tiro libre luego el remate que llega Niter Vargas el mexicano ex de once deportivo a falta de un minuto para conseguir el gol del descuento. No le alcanzó a Chabatelango para empatarlo. Así es. Y aunque estuvo cerca mirá la elaboración de esta jugada. El bueno de Pleites y aquí otra más Marciano que empataba a Chalate con uno menos. Sí, pero bien al final el portero tuvo dos, tres opciones antes de irse al descanso y qué bien por Metapan que va sumando puntos. Líder. Líder y esos son los números del director técnico doctor Omar Regía con Isidro Metapan ha dirigido un total de dos encuentros de esos ha ganado cuatro ha empatado cuatro y ha perdido cuatro es decir una efectividad era el 44%. Con esta victoria los caleros logran quedarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de este torneo y logran sumar en la acumulada veintidós puntos separándose de los diecisiete que tiene actualmente el municipal limeño. ¿Tiene material suficiente Metapan para seguir con esta racha favorable con estas dos victorias consecutivas que está sumando en este arranque Mauricio Rivas? Bueno siempre hay una un comentario siempre hay una frase de Adriana Cruz que siempre es bueno recordarla cuando él dice cuando hay una base de jugadores nacionales los importantes van a ser los extranjeros si los extranjeros son buenos este equipo puede levantar yo creo que es el caso de Metapan creo que los extranjeros están aportando mucho y el único que sobrevivió que es Gregory Díaz creo que ahora está muy bien acompañado por los demás jugadores que también han llegado hacen una diferencia diferente hacen una diferencia digo hacen una diferencia positiva son jugadores diferentes los que tiene este cuadro de Isidro Metapan y creo que los extranjeros han llegado a fortalecer la base de nacionales que ya tiene este equipo cementero al momento todo bien obviamente esto va transcurriendo van a ir equipos que le van a poner una situación más difícil que van a ir mejorando en lo físico que van a ir mejorando también en lo futbolístico y se le puede poner más difícil pero ahora es importante que vaya acumulando esta cantidad de puntos este Metapan es muy diferente ya no es aquel Metapan en deble como el que vimos en el torneo anterior es un Metapan más sólido y se ha fortalecido en su columna vertebral por la calidad de extranjeros que han llegado y esto sumarle y esto sumarle también algo que veíamos hace unos minutos en pantalla director técnico Omar Mejía alguien de la casa que también sin duda ha venido a aportar también al equipo Adrián si Omar es de la casa conoce a la perfección creo que más que nadie lo que es todo el ambiente ahí en Metapan pero algo importante también que recalcar que más allá de los buenos extranjeros como dice Mauricio este Metapan dejó de ganarse solo porque los torneos anteriores se hacían los goles solo ellos o sea no los atacaban pero le hacían goles igual entonces este a veces hasta uno quedaba rascándose la cabeza cómo pasó esto porque ahora corrigió eso los extranjeros son de mejor nivel y bueno y Metapan empiega a sumar tenía la fricción del descenso hoy está primero en la tabla de posiciones este la cosa pinta mejor verdad ojalá que no no le venga otra vez el virus aquel de esos goles todavía no está salvado todavía no está salvado no no ni mucho menos ni mucho menos las cosas le pintan mejor mejor inicio que este no puede tener eso eso es un hecho pero al final hay que recordar cómo se termina y no cómo se empieza hay muchos que empiezan bien y terminan mal y hay otros que empiezan mal y terminan bien así que con solo que no se hagan los goles que se hacían en el torneo pasado ya es ganancia lo difícil yo veo una situación positiva más allá que hoy no queramos ninguno ser positivos yo sigo en la situación positiva en el cuadro de Isidro me está pasando creo que va muy bien si es que lo difícil aquí es mantenerse una cosa había arrancado bien lo difícil lo complicado va a ser poder mantenerse en ese mismo nivel le faltan todavía 19 finales y no pueden dormirse en sus laureles porque de hecho el municipal limeño no es que lo hayan dejado tan atrás son solo 5 puntos que están sobre sobre el equipo y a eso sumarle otros equipos más también de que con estos con estos con estos puntajes que ha acumulado tanto municipal limeño como Isidro Metapán ya están poniéndose un poco en peligro como el caso de Santa Tecla de Chalatenango el mismo Platense y también Atlético Marte que tampoco están tan alejados en la tabla de posiciones sí pero es importante iniciar así porque recordemos que resurge limeño en la última jornada cuando limeño va y le gana Platense en Zacatecoluca y Metapán pierde en la última fecha ahí la distancia era nada más de 2 puntos arrancó el torneo hubo 5 llegó el momento que el sábado metapán tenía 8 sobre el limeño que sobre lo último con el doblete de Nicolás Muñoz consigue el gol de la victoria así que yo creo que es importante recalcar algo pasó porque por nombres este Metapán nunca se quedó atrás siempre tuvo planteles con nombres nada más con nombres pero obviamente que a uno le llamaba poderosamente la atención y no es ser repetitivo en esto pero hombre si yo todavía tengo fresco aquel gol que sale de su campo chavarrilla jugando para Atlético Marte nadie lo marcó y nadie lo interrumpe llega y marca y sabemos que el gol de Estradela donde un central le cabecea al otro y se la dejan a Estradela sí Molina con Figueroa que hoy está en faz la bajan y llegan nada más al remate entonces uno veía casos que hasta si alguien mal pensado parecían hasta sospechosos pero no hoy el equipo comenzó temprano está el Chaco bastante temprano porque empezó antes de Navidad fue el primer equipo en arrancar un tercer elemento en el cuerpo técnico y la verdad que hay algunos jugadores que están regresando los extranjeros los de ellos ya marcaron también y por ahí va lo que estábamos hablando también acerca de los equipos que empezaron pretemporada antes arriba en la tabla de posiciones vamos ahorita con reacciones luego de este encuentro que cuando el jugador entiende la idea le cuesta menos jugar al fútbol hacer esa diferencia que todo equipo necesita con ellos lo hemos encontrado van dos juegos sabemos y a seguir trabajando al final eso es a lo que hay que apostarle para que el equipo poco a poco vaya saliendo de una situación incómoda y a la vez pensando en estar en las posiciones de arriba y bueno venimos trabajando bien y se está viendo en el campo creo que el equipo debe seguir así y el objetivo principal es salir del descenso y luego ya pensaremos lo que viene si yo creo que han acertado con las personas que han traído con los jugadores y la verdad se ve en el resultado y en el partido al final creo que somos importantes y que estamos dominando el juego que es lo que Metapan siempre ha querido y al final pues yo creo que se nota y los resultados van a llegar y así es sabemos que cuando ellos se incorporen más el grupo unido que se está generando creo que vamos a hacer un buen torneo es cuestión de tener fe de creértela y bueno después lo que trabaja el profe hay que aplicarlo y bueno yo creo que los resultados van a llegar y ahora nos vamos hasta Santa Rosa de Lima donde Municipal Ibeño se quedaba con la victoria en Casa sobre Platense Carlos Adévalo Redé Gómez Jefferson Valladares fue de las novedades en Ibeño Platense nada más tuvo un cambio Mar Vidalanda jugó por Denilson Vidal Rosales fue el único cambio que hizo Memo Rivera aquí está el conjunto violeño intentando la jugada de táctica fija se aproximaba sobre la portería defendida por Belgarejo el paraguayo y luego la respuesta también por parte de el Municipal Ibeño que tuvo algunas ausencias ahí estaba al cierre Nicolás Muñoz apareció un poquito más ya Ibeño en estas acciones que lo aproximaban precisamente la portería de Memo González fue un arbitraje de él Manuel Martínez luego iba a llegar el primero del partido lo firma Nicolás Muñoz que se fue en seco en el torneo pasado arrancando el segundo tiempo ahí marcaba el gol 2-98 en su cuenta personal buenos y malos buenos y malos nada jóvenes nada jóvenes y bien no está claro que es de de buenos y malos y es de gente disciplinada y que también entrenan fuerte y Nico tiene todo eso profesional profesional Nico que golazo hizo que golazo el de Saviolita el recorte incluido también si por eso toda la como controla mirá como se lo saca encima ah bueno la controla el apague que golazo nadie lo fue a marcar todos se fueron con la jugada si ahí estaba también cerca de marcar el segundo y ya luego sobre lo último iba a surgir esta jugada y mirá que golazo que le sale a Nicolás Muñoz también si si la definición de primera bien a lo goleador a lo Nico el pase que se lo dejaban de taquito para Nicolás Muñoz los dos centrales mirándolo la agarró de volea el 2-99 a solo dos del Pimplata a solo dos de Pimplata definitivamente y pasar superar a Platense no es fácil ustedes lo vieron esta tarde el equipo tuvo si bien es cierto en la parte táctica generamos algunos cambios importantes cambiamos una estructura pero más allá de eso de lo que me voy satisfecho esta tarde más allá del resultado es la mente tan fuerte que este grupo tiene y que están convencidos de lo que quieren bueno el día de hoy tenemos que ganar en casa primer partido ante nuestra gente y creo que es un triunfo muy importante todos luchamos todos bajo la misma idea sabía que tenía que aprovecharla y bueno gracias a Dios creo que fue el Inter que me da el pase y bueno sin dudarlo giro y le pego sabía que esas pelotas son difíciles para el portero porque no esperan que uno gire y pegue pero bueno al final entró que es muy importante nos da el triunfo y creo que fue un gran esfuerzo de todo realmente sí siempre anotar la confianza individualmente pero esto es de colectivo y siempre la confianza la va a dar colectivamente con los resultados hoy hoy nos vamos triste porque creo que estamos haciendo un juego y eso quizás es el malestar que sale uno con el que sale uno después del partido ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso repasamos cómo está la clasificación en esta clausura 2022 Metapan es líder con 6 puntos seguido de Águila que tiene 4 Okoro tiene 4 Santa Tecla en el cuarto lugar con 4 puntos también Marte en el sexto está Municipal Limeño con 3 3 también Firpo en el octavo lugar 11 Deportivo con 2 puntos 1 que tiene Charaterano en el noveno FAS con 1 punto más y Platencia Alianza que están en los dos últimos lugares sin sumar puntos en la acumulada cómo están las cosas pues lo vamos a ver a continuación donde Alianza es el líder con 51 pero vamos hasta abajo donde desde el séptimo lugar tenemos 29 puntos con Marte Platense luego 28 Chalatenango al igual que Santa Tecla 22 Isidro Metapan que se separa 5 puntos de Municipal Limeño que sigue en el sótano y ahorita sigue como candidato al descenso en este torneo nosotros nos vamos que están ahí con Tutti y Santa María en el sótano no sé nosotros nos vamos buenas noches buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!